Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Una segunda ola de rusos huye del país tras la invasión a Ucrania. Tras el primer éxodo desatado cuando inició el conflicto, ahora un nuevo grupo está buscando mejores oportunidades fuera de su hogar. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. Cuando el conflicto en Ucrania atraviesa su quinto mes, la situación en Rusia está lejos de normalizarse para sus ciudadanos, especialmente aquellos con mayor formación profesional que protagonizan durante el verano una segunda ola migratoria para salir del país y buscar mejores condiciones fuera del régimen de Vladimir Putin. La primera oleada ocurrió en las primeras semanas de la invasión. Ahora aquellos que realizaban trámites migratorios están saliendo del país en una situación que alerta a las autoridades por la fuga de cerebros, talentos necesarios para una economía cambiante por las sanciones internacionales. A falta de cifras oficiales, analistas indicaban que para las primeras semanas de marzo habían salido del país más de 100.000 profesionales, muchos de ellos del sector tecnológico que se veía afectado por las represalias económicas. Personas de la élite rusa con visas de la Unión Europea se radicaron en Polonia o en naciones del Báltico como Letonia y Lituania. Muchos decidieron ir a países donde los rusos no necesitan visas, Armenia, Georgia y las antiguas repúblicas soviéticas del centro de Asia. Se revertía el rumbo ya que en pocas previas millones de trabajadores menos calificados de países con economías inestables emigraban a una Rusia comparativamente más próspera. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. No se trata de los precios del petróleo e insistió en que se trata más bien de la estabilidad en el Medio Oriente y la reparación de las relaciones después de que, según dijo, la administración Trump se alejara. Nada más llegar a Israel, Joe Biden destacó que las relaciones bilaterales actuales son las más robustas de la historia. Esta es la décima visita de Joe Biden a Israel. Eso sí, la primera que hace como presidente de los Estados Unidos. Él destacó nada más llegar que se pudo reunir en el último medio siglo con todos los primeros ministros de Israel. Algo realmente inaudito. En esta visita no se cree que Joe Biden avance hacia una reanudación del proceso de paz entre israelíes y palestinos. Esto a pesar de que el viernes piensa llegar a zonas controladas por el gobierno autónomo palestino, concretamente a la ciudad de Belén. El objetivo central de esta gira suya por el Medio Oriente se piensa que es el llevar a un frente de aliados de Estados Unidos que se ponga en contra de Irán. Él aseguró en una entrevista a un canal de televisión israelí, el canal 12 afiliado de CNN, que la retirada de Donald Trump de los acuerdos nucleares con Irán fue un error gigantesco. Lo único peor que el Irán que existe ahora es un Irán con armas nucleares. Y si podemos volver al trato y mantenerlo firme, creo que fue un error gigantesco que el último presidente se retirara del trato. Ahora está más cerca de un arma nuclear que antes. Pero a pesar de estas diferencias, Joe Biden sí que apoya los llamados acuerdos de Abraham que fueron propiciados también por el presidente Donald Trump y que pueden permitir la normalización de Israel con distintos países árabes de la zona. Ya comenzó en la época de Donald Trump y ahora querría ampliar ese círculo de normalización con otros países del Medio Oriente. ...de Estados Unidos, que inició este miércoles su primera gira en Medio Oriente, precisamente como primer mandatario de ese país. A su llegada a Israel destacó las relaciones bilaterales entre ambas naciones, entre precisamente Israel y Estados Unidos. Vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal internacional, José Levy, que se encuentra en Jerusalén, para ampliarnos sobre esta visita de Biden a la región. Nos había quedado pendiente esto. José, ¿cómo se ve la visita de Biden en un par de días a Arabia Saudita? ¿Es problemática tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi? Bueno, sí. Realmente se trata de algo que despierta enormes interrogantes, ya que después de que este periodista Khashoggi fuera asesinado hace cerca de cuatro años en el consulado de su país, de Arabia Saudita, en Estambul, resulta que en la campaña electoral el propio Joe Biden dijo que había que transformar a Arabia Saudita en el estado paria que es. Y esto por la responsabilidad que inclusive en la CIA se dice habría tenido el heredero de la corona saudita, Muhammad Bin Salman, en el asesinato de Jamal Khashoggi. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, el próximo viernes, el sábado, va a estar Joe Biden en Arabia Saudita. Él dice que restablecer esas relaciones con este reino petrolífero. Es fundamental, dice que es un tema crucial para la seguridad misma de Estados Unidos. Entonces, es de suponer que se va a reunir con Muhammad Bin Salman, quien es el hombre fuerte de ese país. Se dice, por ejemplo, una cuestión curiosa, que estos, no apretones de manos, sino apretones o choques de puños que ha tenido Joe Biden al llegar a Israel, es de alguna forma para evitar también, con la excusa de la pandemia, el tener un apretón de manos con Muhammad Bin Salman, que ahí también sea un choque de puños. Pero, en cualquier caso, la visita a Arabia Saudita será fundamental para intentar llevar a que se pueda formar una unión mucho más clara entre los aliados de Estados Unidos, también Israel y los países del Golfo, sobre todo. Va a haber reuniones de Joe Biden. Y lo que sí es que Joe Biden, por ejemplo, hoy, en una entrevista al Canal 12 de la Televisión Israelí, que es afiliado de CNN, dijo que la retirada de Estados Unidos, efectuada por Donald Trump del acuerdo nuclear con Irán, fue un error gigantesco. Lo que afirma Joe Biden es que ahora Irán está mucho más cerca de una bomba nuclear que lo estaba antes. Entonces, él dice que lo único peor que puede haber a una Irán como existe ahora, es una Irán nuclear. Entonces, intenta llevar, por un lado, al regreso a este acuerdo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.